Hola amigos, soy Adriana y quiero hacer un nuevo video de la Monster High, bueno, Carlos III. Esta caña de Benjamín. Oh, mira, es un nuevo vestido. Me lo quiero comprar, pero no tengo dinero. Yo voy a pedir a Benjamín. Seguro ahí. Ya. Y ahora ya me voy. Hola, chicas. Hola, Veraculagra. Hola, Veraculagra. Hola, Veraculagra. Hola, Rapunzel. Hola, alguien. Hola, bella. Hola, nadie. Nadie. ¿Qué están haciendo? Bueno, podemos hacer un tema de Rapunzel para el curso de tiramiento en el aire. Ah, ya. Y ahí ya me voy, chicas y me voy chicas y me voy chicas y me voy chicas y me voy a pedirle la primera vez a ver. Veraculagra. Veraculagra. Oye, ¿puedo hacer un dinero? No, 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 no te voy a prestar. No, no seas malo. No, no te hiciste dinero. Es el método de dinero. Veraculagra. Entonces, te va a faltar una pieza. Veraculagra, no. Veraculagra. Ja, ja, ja. Me voy a llevar a... Veraculagra. Veraculagra. Veraculagra, ven, rápido. No, no. Está rápido, escóndame... No, está bien... Vén sea, vén sea, escóndame... ¿Safi? ¿Qué es esto que nos vamos a hacer? Nadia, ¿hay que pasar a Cláudas? No, a Cláudas no ha pasado para acá. ¡Mirad! Me lo voy a llevar. Listo. ¿Qué fue? No, no, no. Ya no se devuelve. ¿Pero es que te voy a llevar? ¿Porque eres un tacaño? No, es que ya que era un vestido. Vaya, hazla. Mira, tengo. El... Mira, yo lo llamo. Y te agarras todo el dinero que puedas, ¿ok? ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué, qué? Nadie. Ven, está bien. ¿Qué quieres, Nadie? Pero nomás quiero que nos ayudes a tirar el Rapunzel. Hola, Benjamín. No, 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 no. Ah, sonido. No, 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 no. Y llamaré a Laguna. ¿Aló? Si, si ahora colaboran, tráeme una, dos cosas que quieran, ok ¿Y para qué son? No me voy a poner una cosa que quiero hacer, está bien Ya, todo madrador por ahora Ok, quiero dejarle tres señas Bueno, este va a ser mi programa Bueno, yo ya me voy, chao, chao Yo me he tomado de la cola Mira, ahora me lo voy a llevar a casa Listo, voy a tocar la puerta ¿Qué es la cola por ahí? No lo sé, no lo voy a hacer No lo sé, no lo voy a hacer Después me returgo mi dinero Hola, hola Se cañó Pónese, fíjame la puerta Ahora, fíjame la puerta Uy ¿Qué es esto? Frankie, salió ¿Qué pasó? Sí, traigo todo No lo sé, no lo sé Ahora, fíjame la puerta Ya, se tiene ese canelo Sí, pero No, ya se lo que voy a hacer Hola, fíjame la puerta Ja, 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 ja Tengo que subir El dinero Ja, ja, ja Ay, no se pare ¿Cómo comprar el vestido? Ya lo sé No, ya se pare No, ya, ja La cola, la necesidad de dominar todo mi toro Vamos a dejarme un peso mientras te desayunos Yo juro que después no me vuelvo Lo siento la cola Sabemos que a ti todo más Gracias Gracias No, 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 no Me quita el vestido Hola, señorita ¿Quieres el vestido? Sí, ¿quién tal? ¿Dónde está? Eh Siete centavos Tome Por fin Por fin Por fin Por fin Tengo mi vestido Por fin Por fin Adiós, amigos